Les había mencionado anteriormente que las funciones van a tener diferentes tipos de representaciones. Ya habíamos mencionado anteriormente la representación algebraica o analítica, la representación verbal, la representación numérica y nos hacía falta una representación que casi no hemos hablado de ella que es la representación gráfica o visual. Acá hay que tomar en cuenta que las representaciones visuales o gráficas no siempre van a ser como esas líneas, curvas, continuas a las que nosotros estamos acostumbrados a ver en una función. Por ejemplo, si nosotros observamos aquí, tenemos cuatro ejemplos de representaciones de funciones. En el primer caso, tenemos una representación verbal, dice, para convertir de Celsius a Fahrenheit, multiplicar la temperatura Celsius por 9 quintos, luego sumar 32. O sea, aquí ya me están diciendo cuál es la regla que yo tengo que cumplir para poder hacer esta conversión de Celsius a Fahrenheit, pero no me están dando una fórmula como tal con una expresión algebraica, ¿sí? Lo que a mí me están dando es su descripción de forma verbal. Esto también es una forma de representar una función. Por el lado derecho tenemos la representación algebraica. Nosotros sabemos que para calcular el área de un círculo, por ejemplo, debemos de multiplicar pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado es la representación algebraica de la relación existente entre el área de un círculo de una circunferencia y su radio. También tenemos la representación visual y es lo que yo les decía. No necesariamente tiene que ser una gráfica como las que estamos acostumbrados a ver, que es una línea recta, una línea continua, una parábola, etc. No sé si ustedes conocen o han visto los sismógrafos, ¿sí? Los sismógrafos lo que permiten determinar justamente es la intensidad, por ejemplo, de un sismo. Cuando hay movimiento telúrico, hacen los registros de esta forma, de modo que se puede medir la intensidad que tiene este movimiento. Entonces, eso también es una representación gráfica, chicos. Y lo que nosotros vamos a apreciar es dos ejes. El eje horizontal es el tiempo en segundos y el eje vertical son centímetros sobre segundo cuadrado que corresponde a la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender, dice, aceleración vertical durante un terremoto. Va a depender qué tanto se dé esta aceleración vertical con la intensidad del terremoto. Esa es una forma visual de representar una función que es a través de una gráfica. Numéricamente, ya habíamos visto también este caso, el de los paquetes. ¿Se acuerdan que les mencioné el caso de los paquetes? Aquí lo tenemos. Yo tengo una tabla que me indica para ciertos diferentes intervalos de peso en onzas, su determinado costo en dólares. Si pesa entre tanto y tanto, te va a costar esto enviarlo. Si pesa entre tanto y tanto, y así sucesivamente. Estas cuatro formas de representar una función, las vamos a estar viendo constantemente en este curso de campo diferencial. Entonces, acostúmbrense a cuando yo les diga cuál es su representación verbal, cuál es su representación algebraica, cuál es su representación numérica. La representación numérica siempre va a ser hacer una pequeña tablita. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos aquí lo siguiente. Sea F de C la temperatura Fahrenheit correspondiente a la temperatura Celsius. Es decir, los grados Fahrenheit dependen de la temperatura de los Celsius. Mi variable independiente en este caso es Celsius. Esta va a representar la variable independiente y Fahrenheit va a representar mi variable dependiente. ¿Estamos? Dice, así F es la función que convierte entradas de Celsius en salidas Fahrenheit. El cuadro citado, líneas antes, o sea, el cuadro que acabamos de ver nosotros, da una descripción verbal de esta función. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos, para convertir de Celsius a Fahrenheit, multiplicar la temperatura Celsius por 9 quintos, luego sumar 32. Encuentre formas de representar esta función ahora de manera algebraica, numéricamente y visualmente. Entonces, chicos, ¿qué dicen? ¿Cómo sería esto de forma algebraica? Esta sería la expresión algebraica. 9 quintos multiplicados por los grados Celsius más 32. Sigue lo que dice acá. Multiplicar la temperatura Celsius por 9 quintos, luego sumar 32. ¿Tanta? Listo, ya lo tenemos. Esta es su representación al hebraic. F de C es igual a 9 quintos por C más 32. Ahora, numéricamente hablando, usemos una tabla de valores. ¿Cómo sería, chicos? Mi pregunta más bien sería, ¿puedo poner cualquier valor aquí en grados Celsius? ¿Puedo tomar valores positivos o negativos? No. No hay menos 5 grados Celsius, no hay menos 20 grados Celsius. O sea, lo único que yo quería con esta pregunta, era que ustedes se dieran cuenta que para construir una tabla de valores, primero, no tengo que abarcar todos los valores, segundo, no tengo que iniciar con su dominio natural. En algunos casos sí, es recomendable, en algunos casos no. Aquí sabemos que podemos tomar muchísimos grados negativos. Ahí dimensionaban que hasta menos 273. Pero para fines prácticos no voy a poner tantos. Solamente es una muestra representativa de los valores que puede tomar. Ahora, si yo quiero representar numéricamente una función, tengo que poner puntos que me interesen mostrar, para los cuales sí podemos nosotros tomar diferentes valores del dominio. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a poner, por ejemplo, desde, no sé qué le toca, menos 10, menos 5, 0, 5 y 10. Entonces, con esto yo estoy diciendo que los grados Celsius pueden ser tanto positivos como negativos, incluidos el 0. Y de esta forma vamos a obtener grados Fahrenheit que dependen de estos grados Celsius. ¿Ok? Para poder encontrar los valores de acá, pues solo tengo que ir sustituyendo estos en esta expresión. ¿Cómo me quedarían, chicos? ¿Cómo me quedarían los valores de aquí? Rápidamente. Ahí lo tienen, chicos. Esta pequeña tabla que nosotros acabamos de hacer es la representación numérica. Nosotros decidimos qué valores y cuántos valores podemos asignar, pero siempre tomando en cuenta que estos valores de aquí tienen que ser parte del dominio de mi función. Y en este caso, el dominio de la función, ahí lo tienen, chicos. Esta pequeña tabla que nosotros acabamos de hacer es la representación numérica. Nosotros decidimos qué valores y cuántos valores podemos asignar, pero siempre tomando en cuenta que estos valores de aquí tienen que ser parte del dominio de mi función. Y en este caso, el dominio de la función, si nosotros viéramos así la recta, la función como una línea recta, porque esta representa una línea recta, podríamos irnos con la finta y pensar que son todos los nudos reales. Sabemos que los grados van a tener una limitante. ¿Sí? En este caso, nosotros pusimos un conjunto representativo de ese dominio. No pusimos a todos, ¿de acuerdo? Pero sí tener muy claro cuál es el dominio natural de la función a partir de su contexto. Y luego dice, visualmente, usando una gráfica, pues para la gráfica podemos apoyarnos de esta tabla. ¿Sí estamos? Nos vamos a apoyar de la tablita. Para hacer esa representación, entonces voy a construir unos ejes coordenados. Aquí vamos a poner, por ejemplo, aunque nosotros sabemos que tanto los grados Fahrenheit como los grados Celsius pueden tomar valores positivos y negativos, nosotros no estamos considerando todos. Aquí puedo poner, por ejemplo, al menos 5, al menos 10, y eso se sigue extendiendo por aquí. Aquí puedo poner al 5, aquí puedo poner al 10, aquí puedo poner al 15, y así se sigue extendiendo. Ahora, observamos nosotros los grados que puede asumir la variable dependiente, y empieza a partir de 14, y llega a un máximo de 50. Yo, a partir de esto, entonces voy a elegir una escala conveniente. ¿Cuál sería mi escala conveniente? Pues si yo veo que va a ir de 14 y va a llegar hasta 50, entonces puedo irme de 10 en 10, tomándolos de a un cuadrito, por ejemplo, 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Ok? Esto es lo que yo puedo hacer usando una escala. Obviamente están desproporcionadas las unidades, ¿sí? Aquí estoy tomando 5 unidades cada dos cuadritos, y aquí estoy tomando 10 unidades cada cuadrito. Pero bueno, esto solamente es para fines prácticos de hacer mi gráfica. Esto no afecta, digamos, decir a la función, solo tengan en cuenta que no es proporcional. Así estamos. Y, ¿cómo nos quedaría? Pues ubicamos rápidamente los números. Para menos 10 serían 14, o sea, más o menos como por aquí. Para menos 5 serían 23, o sea, más o menos como por aquí. Para 0 serían 32, o sea, como por aquí. Para 5 serían 41, o sea, como por aquí. Y para 10 serían 50, o sea, en teoría, en teoría, nosotros podemos unir esta línea, esta línea de puntos con una línea recta y todos los puntos deben estar aliñados. Ahí también. Si me salió. Si estamos. Acá hay que tomar en cuenta que, pues, los grados pueden seguir aumentando y que también tenemos grados que pueden ser menores que 0 para el caso de los Fahrenheit y que se pueden seguir extendiendo los negativos en la parte de los grados centígrados. Si estamos. esta sería una representación gráfica, ¿por qué unir los puntos con una línea recta? Porque sabemos que la temperatura puede tomar valores decimales, es decir, no necesariamente tengo valores enteros, ¿sí? Puedo tomar valores decimales. esto se conoce como una variable continua, ¿sí? Que eso, en algún momento, cuando estudien estadística, van a reconocer el tipo de variables que tienen, continuas, discretas. Pero, pues, les comento que su gráfica va a ser una línea continua porque la variable puede tomar valores tanto enteros como decimales, ¿sí? Nosotros hicimos una gráfica ahora de la forma más sencilla que se pueda hacer una gráfica, ¿sí? Aprendimos, y esto lo hemos visto tal vez desde la secundaria, desde el bachillerato, a que para hacer una función basta con que yo haga una pequeña tablita y esta tablita me ayude a ubicar puntos en el plano cartesiano y unir los puntos con una línea ya sea recta, curva, continua, que nos den una idea de cuál es el comportamiento gráfico de la función. Este se conoce como el método tabular, es el más sencillo de emplear para obtener la gráfica de una función. Pero vamos a aprender en este curso de cálculo diferencial otros métodos que van a ser incluso un poquito más complejos pero que nos van a ayudar a evitar el tener que hacer una tabla como tal para hacer una gráfica. Van a ser métodos que nos van a dar un poquito mayor de precisión, ¿sí? Son métodos un poco más sofisticados y que justamente van a echar mano de las herramientas que nosotros vamos a aprender en este curso, pero para ello debemos de identificar cuáles son las características que tiene una función en matemáticas. Gráficamente hablando, la representación visual de una función nos da información. Esa información nosotros tenemos que saber leerla de nuestra gráfica pero también tenemos que saber en algún punto poderla expresar, poder plasmar una característica de forma gráfica para poder nosotros dar cuenta de una relación entre una variable independiente y una variable independiente. Lo que vamos a ver a continuación justamente tiene que ver con eso, con las características que nosotros podemos identificar a partir de la gráfica de una función. Una parte importante es el crecimiento o decrecimiento de una función que lo podemos observar como les mencionaba en su representación gráfica. La gráfica de una función se va a considerar creciente o un intervalo de esa gráfica se va a considerar creciente si tiene un comportamiento así como el que observamos aquí en donde yo les estoy señalando en esta primera parte si ustedes observan la curva que representa esta función en color rojo van a notar algo que es muy característico de las funciones crecientes. Si yo tomo dos valores diferentes x1 y x2 donde x2 es mayor que x1 para que una función se considere creciente entonces la imagen de x2 tiene que ser mayor a la imagen de x1 en altura ya estamos entonces nosotros podemos observar que la altura de x2 es mayor que la altura de x1 por lo tanto podemos decir que nuestra función es creciente si lo pusiéramos en un lenguaje más coloquial o un poquito más burdo podríamos decir que sería como que tuviéramos una montaña rusa y que imaginemos que hay un carrito que se va desplazando por aquí que va subiendo la montaña rusa si esto ocurre si colocamos un carrito sobre la curva de la función y observamos que ese carrito tendría que ser un movimiento de subida siempre recuerden de la lectura es de izquierda a derecha entonces si hiciera un movimiento de subida al desplazarse de izquierda a derecha entonces estaremos diciendo que nuestra función f es creciente matemáticamente hablando se representa así lo que les decía f va a ser creciente en un intervalo y del dominio si la función evaluada en x1 es menor que la función evaluada en x2 siempre que se cumpla que x1 sea menor que x2 lo que les decía acá y por el contrario si ustedes toman un valor de x1 y x2 de modo que x si se sigue cumpliendo la relación x1 es menor que x2 pero ahora resulta que la imagen en x1 es mayor que la imagen en x2 podemos observar aquí la altura de x1 y por aquí la altura de x2 y observamos que x1 es mayor nuevamente puesto en un lenguaje coloquial sería como una pequeña rampa en bajada si nosotros colocamos un carrito aquí sobre esta curva vamos a observar que se va desplazando como en bajada bueno si esto ocurre cuando nosotros leemos la gráfica de izquierda a derecha nuevamente vamos a decir que se trata de una función decreciente entonces f va a ser decreciente en un intervalo si la función evaluada en x1 es mayor que el valor de la función evaluada en x2 cuando se cumple que x1 es menor que x2 si, si, si aquí teníamos una función decreciente una función decreciente porque si vamos tomando valores 0, 100, 200, 300 vamos observando que las imágenes se van haciendo más pequeñas si por ejemplo para 100 la imagen es 123 pero para 200 la imagen es 117 es decir aquí la imagen es más pequeña que la anterior y el valor del dominio es menor por lo tanto podemos asegurar con solo ver el comportamiento numérico que esta función va a ser decreciente es correcto lo que decía su compañero otra característica que vamos a poder identificar en la gráfica de una función son los máximos y mínimos locales estos puntos que ustedes ven aquí el que estoy marcando en color azul este otro de aquí este otro otro de aquí y este otro de aquí también se les conoce como puntos de retorno no sé si alguno de ustedes los conocía así como puntos de retorno porque justamente es como que la gráfica estuviera subiendo y bajando y en el punto en donde alcanza un máximo o un mínimo local ahí la gráfica regresa como que retorna por eso se le conoce como puntos de retorno si entonces presten mucha atención con esto dice el valor de una función f de a es un valor máximo local de f si f de a es mayor igual que los demás valores de la función f de x cuando x es cercana es decir si yo aquí tomo un valor a voy a observar que su imagen es la más grande pero no es la más grande generalmente si no es la más grande alrededor de valores de a yo tomo valores alrededor de a y me voy a fijar que las imágenes que están alrededor no pasan a este valor máximo pasa igual con los valores mínimos si yo tomo un valor b por ejemplo aquí y tomo valores alrededor de b me voy a fijar que las imágenes que están alrededor de b no van a ser más pequeñas que este valor de aquí el valor de la imagen de b va a ser el más pequeño de todos eso significa que f de a aquí dice es mayor o igual que f de x para toda x en algún intervalo abierto esto es lo que les acabo de representar aquí en este caso decimos que f tiene un máximo local en x igual a siempre hay que poner esta anotación los máximos y los mínimos locales se tienen que poner como tiene un máximo local o tiene un mínimo local en x igual a tal valor no solamente en a sino que en x igual a el valor de la función f de a es un mínimo local lo que les decía aquí si ocurre que el valor de la imagen en a es menor o igual que cualquier otro valor de la función tomando valores de x cercanos al punto en este caso les cambié la letra para diferenciar pero es lo mismo cuando estamos cercanos al punto b y decimos lo mismo si tenemos un punto que cumple esta característica vamos a decir que la función tiene un mínimo local en x igual a o en este caso en x igual a b una función puede tener más de un máximo local o más de un mínimo local si así como solamente puede tener uno puede tener varios una función puede tener máximos y mínimos o solo va a tener máximos o solo va a tener mínimos incluso puede no tener ni máximos ni mínimos si todo va a depender del análisis que nosotros hagamos de la función pero eso también lo vamos a ir viendo un poquito más adelante cuando veamos la parte de optimización máximos y mínimos vamos a retomar este concepto por ahora lo que yo quisiera que ustedes observaran es gráficamente hablando donde hay un máximo y donde hay un mínimo local para una función por ahora solo lo vamos a estar observando de manera gráfica si entonces vamos a ver estos dos ejemplos ejemplo número 5 dice la función t graficada en la figura 1 esta que ustedes observan aquí da la temperatura entre el mediodía y las 6 de la tarde en cierta estación meteorológica podemos observar que los valores van de 0 a 6 si esto representa el valor de el tiempo la x representa la variable tiempo en horas y la este y la función representa la temperatura medida en grados fahrenheit si aquí la notación está un poquito confusa porque parece que decía t que depende de f no la temperatura que está dada en grados fahrenheit entonces por ejemplo el inciso a nos pregunta encuentre t de 1 t de 3 y t de 5 ¿cuál será el valor de t de 1 chicos que dice t de 1 aquí podemos observar que alcanza una altura de 25 muy bien entonces 25 fahrenheit ¿qué dicen de t de 3 chicos aquí está t de 3 es igual a 30 perfecto ¿qué dicen de t de 5 chicos t de 5 es igual a 20 gráficamente hablando si podemos nosotros dar una respuesta ¿ok? porque porque la gráfica nos permite dar esa respuesta si nosotros no tuviéramos una gráfica tan precisa lo más que podríamos hacer es dar una aproximación ¿si? entonces hay que tener cuidado con la indicación aquí nos dice encuentre el valor si nos hubiesen pedido estime el valor estimar es dar una aproximación eso significa que la gráfica no va a ser tan precisa y que nosotros tenemos que estar ahí más o menos observando el comportamiento para poder determinar el valor lo más cercano posible nos pregunta después ¿cuál es mayor t de 2 o t de 4? ¿qué dicen chicos? vamos a observar t de 2 es este punto aquí y t de 4 es este punto aquí obviamente comparando las alturas t de 2 es mayor entonces podemos decir t de 2 es mayor que t de 4 muy bien inciso c encuentre los valores de x para los cuales t de x es igual a 25 ¿qué es lo que me están pidiendo aquí? ¿para qué valores de x se cumple que t de x es igual a 25 chicos muy bien hay que tener mucho cuidado tanto t de 1 cumple esa característica que su imagen vale 25 pero también t de 4 puesto que la función retorna ¿si? la función retorna al llegar a 2 empieza a decrecer nuevamente entonces aquí podemos ver que hay 2 si ustedes lo quisieran observar en forma un poco más sencilla tracen una línea horizontal hay 2 puntos para los cuales se alcanza la altura de 25 en t de 1 y en t de 4 por lo tanto ¿para qué valores de x? aquí tenemos que poner para x igual a 1 coma 4 aquí si lo puedo poner así porque estoy dando una igualdad ¿si? o lo pueden poner así para x igual a 1 para x igual a 4 y tal estos dos valores en estos dos valores se alcanza una imagen de 25 inciso de encuentre el o los valores de x para los cuales t de x es mayor o igual a 25 ¿qué dicen chicos? ok pero recuerden que las horas son continuas o sea todos los valores que se encuentran aquí marcados cumplen esta característica que son mayores igual a 25 por lo tanto lo puedo representar de la siguiente manera en el inciso d exactamente lo voy a representar con un intervalo los valores de x que cumplen esto son los que se encuentran entre 1 y 4 ¿si? como intervalo ¿por qué lo puse cerrado chicos? porque me está dando una desigualdad mayor o igual ¿si? eso quiere decir que puede incluir tanto al 1 como al 4 en donde pues se alcance al valor de 25 también lo puedo representar como notación de conjuntos si lo ponemos así son todos los valores x en los números reales tal que 1 es menor o igual que x menor o igual que 4 y tantas ahí tenemos la información que podemos nosotros extraer a partir de la gráfica de una función que en este caso solo vimos imágenes y vimos comportamientos de mayor menor o igual vamos a observar otra gráfica chicos ejemplo número 6 nos piden trazar la gráfica de esta función 2x cuadrada más 4x cúbica menos 3x cuarta y después nos piden determinar su dominio y su rango y encontrar los intervalos en los que la función crece y decrece ahora el dominio y el rango de una función nosotros ya lo habíamos analizado pero de forma algebraica ¿se acuerdan? de forma gráfica no lo habíamos analizado pero también es otra característica que nosotros pudiéramos observar para hacer la gráfica de esta función voy a apoyarme de un graficador que vamos a estar utilizando muchísimo en el curso no sé si ya se los había mencionado pero se llama GeoGebra y creo que ya lo usamos no sé si lo usamos creo que sí ¿no? fdx para exhibir se pueden apoyar en su teclado fdx igual a ahora ya tengo la gráfica de la función obsérvenla hace estos movimientos muy raros alcanza uy un máximo local por aquí les voy a dar un tip si la gráfica de la función queda muy estirada ustedes pueden reajustar sus sus ejes o la escala de cada uno de sus ejes ahorita está en una escala uno a uno es decir cada unidad aquí es una unidad aquí y forma un cuadrito para hacer esto yo les sugiero hacer lo siguiente para seleccionar el botón tab el de mayúscula tab que es la flechita hacia arriba de su computadora y cuando se coloquen sobre los ejes van a aparecer estas dobles flechitas si no alcanzan a ver si aparecen esas dobles flechitas y ustedes presionan clic y lo desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda la gráfica se va a ir deformando vean ahí que dice la escala ya es 1 a 1.06 1.6 y así la vamos a ir cambiando 1 a 2 1 a 3 solamente para fines prácticos para poder observar la voy a dejar aquí y ahora verticalmente también la voy a modificar nuevamente tab bajamos aquí yo creo que con esto es suficiente ahora ya la podemos apreciar un poquito mejor la gráfica se va a seguir extendiendo por aquí y se va a seguir extendiendo por aquí pero ya no tiene otro punto de retorno ya no tiene otro comportamiento si quieren asesorarse de eso pueden hacer ustedes un zoom out y van a ir viendo que en efecto lo que les digo es que la gráfica ya no va a tener otro comportamiento de retorno si entonces aquí lo podemos ir acercando nuevamente y nos podemos quedar con esta gráfica de aquí esta de aquí es la que vamos nosotros a la ex para fines prácticos le voy a dar un perfecto y vamos a regresar a nuestros apuntes muy bien ya estamos aquí entonces nos pedían trazar la gráfica de la función y ya la tenemos trazada la hicimos con el graficador geogebra ya tenemos aquí nuestra función ahora nos piden determinar el dominio y rango de la función chicos perfecto les pregunto cuál es el dominio de la función f y cuál es el rango de la función f quién será mi dominio de f y quién será mi rango de f qué dicen chicos cuando ustedes tengan una gráfica de una función tienen que observar lo siguiente aquí parece que la gráfica termina pero como decía su compañero la gráfica se sigue extendiendo el graficador yo sólo lo utilicé en este espacio pero si yo hubiese querido lo hubiese podido ampliar tanto como yo pueda ¿sí? ¿cómo voy a saber si la función tiene asíntotas o no tiene asíntotas como sea su compañero o se sigue extendiendo en todos los números reales por el tipo de función que tenemos chicos de esto vamos a estar hablando en las siguientes clases pero lo quiero adelantar un poquito el tipo de función me va a a dar una pista de cuál es el posible dominio de esa función la función que nosotros tenemos aquí se llama función polinomial si es un polinomio ¿sí? entonces aquí lo vamos a poner polinomial las funciones polinomiales tienen una característica su dominio son todos los números reales siempre que no estemos restringiendo el dominio porque así como se las di así también se las puede haber dado con dominio restringido pero eso ya es otra historia pero mientras que la función sea un polinomio a secas que no tenga ninguna restricción entonces vamos a contemplar a todos los números reales ¿qué significa que vamos a contemplar a todos los números reales? pues que todo el eje x vamos a tener valores para los cuales yo puedo sustituir y no voy a tener ningún problema todos los valores que están en el eje x yo los voy a poder sustituir en la función ¿tengo alguna restricción? no puedo sustituir cualquier valor en x y no va a pasar nada no voy a tener ningún tipo de problema algebraico no hay determinaciones no hay raíces negativas no hay nada puedo ponerle desde el menos infinito infinito lo que sea entonces mi dominio que lo vamos a observar en el eje horizontal ojo aquí gráficamente el dominio se observa en el eje horizontal cualquier valor que yo tome en el eje x lo puedo sustituir y voy a encontrar una llamada significa entonces que el dominio son todos los números reales listo ahí lo tenemos ahora el rango chicos que dicen del rango vamos a ver vamos a regresar vamos aquí y nos vamos a apoyar en una herramienta que tiene Kiokebra que es para buscar los extremos de la función ahí lo tenemos ¿me vieron? ahí tenemos a nuestros puntos máximos y mínimos 32 es correcto 2,32 entonces nada más vamos a para ver era para verificar el valor máximo que alcanza aquí la gráfica es 32 vamos a pintarlo con una línea color rojo ahí estamos la altura que alcanza aquí es de 32 entonces me repiten chicos el rango ¿cuál va a ser el rango de esta función? ¿de dónde a dónde va a ser? de menos infinito a 32 recuerden que el rango chicos lo vamos a leer sobre el eje vertical sobre el eje Y en donde está la variable dependiente en este caso pues como dicen sus compañeros va a ser de menos infinito subiendo por todos los números reales y vamos a llegar hasta el 32 pregunta ¿el 32 cuenta o lo dejamos fuera? sí cuenta porque ahí es donde alcanza su punto más alto aquí es donde va a alcanzar su punto más alto bueno uno de los puntos más altos porque hay otro máximo por aquí ¿ya vieron? y hay un mínimo aquí estos son mis puntos de retorno o mis puntos máximos y mínimos locales pero hablando del más alto entre los dos pues aquí vamos a tener nosotros a el punto máximo local en 2,32 ¿sí? bueno en efecto el rango va a ser de menos infinito a 32 cerrado 32 cerrado ¿por qué? porque el 32 si forma parte del rango de la función a diferencia a diferencia del dominio en las funciones polinomiales el rango si lo vamos a tener que observar muy bien a partir de su gráfica porque nosotros nos vamos a dar cuenta que más arriba de 32 no vamos a tener valores para la función ¿sí? entonces nada más tengan mucho cuidado con esto listo el dominio y el rango de la función en donde crece y en donde decrece nuestra función fíjense que nos está diciendo los intervalos acuérdense que los intervalos son esos pequeños pedazos o pequeños subconjuntos del dominio y en los que va a crecer y decrecer mi función entonces observen bien la gráfica chicos y quiero que me digan en donde crece la función y en donde decrece la función ahora vamos a poner intervalos donde crece f ahora donde crece la función recuerden lo que les decía del carrito ¿no? si ponemos un carrito por la curva el carrito va subiendo 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 y llega hasta acá ojo ojo no el crecimiento no lo voy a dar en términos del rango ¿sí? el crecimiento son intervalos que se encuentran en el dominio de la función ¿sí? entonces el crecimiento lo leo en el eje horizontal no en el eje vertical este es un error muy común chicos y que bueno que está pasando ahora para que justamente aclaremos esta parte ¿sí? dominio entonces si el carrito viene subiendo 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 por aquí hasta acá la lectura sobre el eje x ¿qué sería? de menos infinito hasta menos 1 ¿sí? ahora ¿es el único intervalo donde la función es creciente? también hay crecimiento de 0 al 2 no al 32 al 2 de 0 a 2 porque la gráfica vuelve a hacer este comportamiento entonces aquí lo voy a poner con color rojo aquí observamos como la gráfica va creciendo ¿sí? aquí está el crecimiento de la función y aquí también va creciendo la gráfica ¿sí? ahí vamos viendo el crecimiento pero recuerden que el el intervalo lo tenemos que dar en términos del dominio por lo tanto aquí estos dos estas dos partes en donde la gráfica va a crecer la vamos a representar de la siguiente forma los intervalos donde crece la función son en de menos infinito a menos 1 abierto ¿por qué abierto y no cerrado? pues si aquí vemos que llega a la altura máxima porque en este punto en este punto y en este punto la gráfica no crece ni decrece en esos puntos extremos la gráfica no crece ni decrece simplemente retorna entonces estos valores no los voy a contemplar por eso pongo de menos infinito a menos 1 abierto y después voy a poner unión de 0 a 2 abierto estos son los intervalos en donde la función o digámoslo así que este es el el subconjunto del dominio en donde la función es creciente porque en este punto en este punto y en este punto que son los máximos y mínimos locales la función no crece ni decrece vamos a apuntar eso para que no se nos olvide aquí exactamente eso ya lo vamos a retomar más adelante muy bien la pendiente vale 0 aquí no crece ni decrece por eso los dejamos fuera al menos 1 al 0 y al 2 los dejamos fuera de los intervalos vamos entonces a los intervalos donde decrece la función f entonces como decía su compañero los intervalos donde decrece la función f ahora los vamos a contemplar voy a ponerlo de este color aquí aquí voy viendo un comportamiento de decrecimiento y también aquí voy viendo un comportamiento de decrecimiento entonces el intervalo es de menos 1 a 0 que es el pedazo del dominio en donde veo este comportamiento recuerden sobre el eje horizontal y también tiene que estar en intervalos abiertos de menos 1 a 0 unión y ahora el otro es de 2 hasta el infinito ¿por qué? pues porque se va a seguir extendiendo si va a seguir decreciendo decreciendo hasta que nos cansemos y ahí tenemos la parte del dominio donde mi función es decreciente cuando quieran decir donde la función crece y decrece dominio y rango o sea el dominio es de izquierda a derecha el rango es de abajo hacia arriba crecimientos de izquierda a derecha cualquier tipo de comportamiento gráfico de la función siempre es de izquierda a derecha de izquierda a derecha en cuanto a la simetría una función la vamos a poder caracterizar de dos maneras podemos decir que una función es par o podemos decir que una función es impar de acuerdo con el tipo de simetría que nosotros vamos a observar gráficamente hablando hay dos formas de identificar funciones pares e impares pero también esta identificación la podemos hacer de forma algebraica primero quiero que observemos la parte gráfica y ahorita vamos a hacer el análisis algebraico gráficamente hablando una función va a ser par cuando sea simétrica con el eje vertical o sea con el eje y simétrica es que es idéntica considerando que el eje y es un eje de simetría idéntica del lado izquierdo y del lado derecho si esto ocurre chicos entonces decimos que una función es par ahora respecto al otro tipo de simetría tenemos a las funciones impares una función es impar si su gráfica es simétrica con el origen o sea con el punto cero cero como me voy a dar cuenta que una función es simétrica con el origen primero que nada porque va a formar una especie de reflejo respecto del punto y además porque si nosotros tomamos un punto sobre la curva a la misma dirección a esta misma dirección se va a encontrar otro punto sobre la gráfica de la función que se encuentra a la misma distancia ¿si? y de esta forma podemos decir que una función es simétrica con el origen tenemos que tener dos puntos sobre una misma línea que pasen por el origen y que se encuentren a la misma distancia ¿ok? entonces esto va a ser súper importante ahora eso es gráficamente hablando analíticamente o algebraicamente una función para que sea considerada par tiene que cumplir que la función evaluada en un valor negativo para x sea exactamente el mismo valor que evaluada para un valor positivo como lo pueden ver aquí si yo aquí por ejemplo tomo el valor de x y menos x este es el mismo x y menos x o sea numéricamente hablando este valor es el mismo se encuentra a la misma distancia del origen la diferencia es que este es negativo y este es positivo para que una función sea considerada par entonces debe cumplir que al evaluar en la función tanto al menos x como a la x esto nos dé como resultado la misma imagen f de menos x y f de x deben de alcanzar la misma altura la misma altura si esto ocurre cuando tomamos valores simétricos x y menos x y los sustituimos en la función entonces algebraicamente vamos a estar comprobando que esta función es una función par ahora si no es par podemos probar si la función ahora es impar que debe de cumplir la función para que sea impar para que sea impar la función debe de cumplir que si evaluamos un valor negativo en la función debe dar exactamente lo mismo que multiplicar la función por un número negativo es decir por un signo negativo por un menos uno ok esto debe ocurrir para cualquier valor en el dominio de la función lo que podemos ver por acá es que la función vamos a suponer que yo tomo a esta x y me da como resultado esta imagen si si nosotros tomamos a menos x nos va a dar como resultado esta imagen menos x su imagen está acá y ustedes me van a decir pero no está quedando lo mismo no porque lo que tú quieres es que te que te quede el signo negativo de esta parte es decir si a esta imagen yo la multiplico por un signo negativo están de acuerdo que la voy a mandar a la parte de acá abajo si o sea va a ser el mismo valor pero ahora en la parte inferior va a ser menos por el valor de aquí ahora si yo multiplico por menos ya se van a encontrar a la misma altura estos dos valores si aquí estaría digamos menos f de x a la misma distancia de x pero por la parte inferior ah entonces lo que estoy observando es que f de menos x y menos f de x si alcanzan el mismo valor de acuerdo esto entonces es la característica algebraica que debe de cumplir una función para que sea considerada impar ahora algo que es importante que nosotros sepamos es que no todas las funciones van a tener algún tipo de simetría si algunas van a ser pares algunas van a ser impares pero la mayoría de las funciones no van a ser ni pares ni impares simplemente no tienen simetría son asimétricas de acuerdo entonces no es de a fuerzas que nos tenga que dar una de las dos a veces ninguna a veces la función no va a cumplir ninguno de los dos criterios no va a ser ni par ni impar pero tenemos que verificarlo tanto gráficamente como algebraicamente dicho eso entonces vamos a hacer los siguientes ejemplos determines si las funciones son par impar o ninguna de estas lo que les decía existe la posibilidad de que no cumplan ningún tipo de paridad en inciso a que dicen chicos será una función par será una función impar o ninguna que dicen x quinta más x como lo podríamos saber así nada más observando se puede ya tenemos a la función están de acuerdo entonces lo primero que vamos a verificar es cuánto vale la función si nosotros la sustituimos por menos x es decir si le sustituyéramos un valor negativo en general por eso ponemos menos x porque es un número negativo en general como me quedaría la expresión algebraica ah pues por ejemplo x quinta sería menos x a la quinta y más x sería más menos x ¿estás de acuerdo? ahora ¿qué pasa si elevo un número negativo a la quinta potencia? ¿qué ocurre con su signo? ¿se vuelve positivo? ¿sigue siendo negativo? ¿qué pasa? ¿se mantiene negativo? muy bien o sea esto me quedaría como menos x quinta y más por menos me va a dar menos x ok les pregunto la expresión f de x y la expresión f de menos x son iguales no son iguales chicos x quinta más x no es lo mismo que menos x quinta más x eso es lo que debería cumplir una función para ser par que la función evaluada en un número positivo sea igual a la función evaluada en un número negativo y aquí sabemos como nos va a quedar la función evaluada en un positivo y sabemos como nos va a quedar evaluada en un negativo por lo tanto podemos concluir aquí que la función no es par no es par no cumplió ahora una vez que nosotros ya verificamos que la función no es par podemos pasar al siguiente punto verificar si la función es impar ok ahora vamos a multiplicar a nuestra función original que teníamos por un menos uno si yo la multiplico por menos uno sería lo mismo que poner menos x quinta más x no y si nosotros efectuamos esta multiplicación vamos a obtener menos x quinta menos x ahora lo que nosotros estamos observando aquí es el resultado de haber multiplicado la función por un negativo pero da la casualidad que esto que nosotros obtuvimos aquí es exactamente lo mismo que obtuvimos al evaluar la función con un número negativo que es lo que nos están solicitando como prueba para ver si una función es impar que al evaluarlo en un valor negativo sea igual a multiplicar por negativo a la función f de menos x sea igual a menos f de x ah bueno entonces como se cumplió que este valor es igual a este valor vamos a poner este color que estos dos valores son exactamente el mismo entonces ya podemos asegurar que la función f de x es impar chicos es una función impar ¿por qué? porque cumplió que f de menos x es igual a menos f de x en un momento más vamos a hacer las gráficas de esas funciones para que además podamos visualizar gráficamente que cumplen la simetría cada uno ok bueno siguiente función inciso b la función es g de x igual a 1 menos x cuarta chicos ¿qué dicen? será una función par será una función impar ninguna de ellas ¿qué dicen? parece que va a ser una función par muchas veces solemos confundir el grado del exponente con el hecho de que una función sea par mucho cuidado con eso vemos x al cuadrado x a la cuarta x a la sexta y decimos ah es una función par listo no chicos hay funciones polinomiales de grado par que no es lo mismo que función par cuando hablamos de función par estamos hablando de su simetría cuando estamos hablando de un polinomio de grado par estamos hablando del exponente entonces si vemos una x cuarta una x sexta o algo así no necesariamente va a dar como resultado una función par una función simétrica con el eje y nada más tengan esto en cuenta vamos a verificar entonces si esta función g de x se trata o no de una función par o impar entonces primer paso vamos a sustituir g de menos x y esto sería igual a 1 aquí pues no lo voy a cambiar el signo porque no se tiene que cambiar menos menos x a la cuarta que va a pasar con este signo negativo al elevar una potencia par nos va a quedar positivo pero por el negativo de afuera va a volver a ser negativo entonces va a ser 1 menos x cuarta les pregunto chicos esta función que obtuvimos acá es la misma que teníamos al principio son igualitas por lo tanto al ser igual esta y esta podemos garantizar que la función g de x es una función par chicos tan tan es una función par ya no tengo que hacer la prueba de la función impar porque una función no puede tener doble tipo de simetría o es par o es impar o no es ninguna entonces si ya nos dio que la función es par ahí muere ya no le seguimos buscando más si ya nos dio que la función no es par podemos intentar ver si la función es impar como lo hicimos en el primer caso ok y si no da ninguna de las dos podemos concluir que la función no tiene ningún tipo de simetría o es asimétrica ok finalmente vamos a revisar el inciso c es la función h de x igual a 2x menos x cuadrada este chicos es el claro ejemplo de lo que les mencionaba anteriormente estamos observando aquí un exponente par y nos podemos ir con la finta de que se trata de una función par no podemos concluir la simetría a partir del exponente de una función aprendanse eso si tenemos que hacer el análisis aunque nos cueste hay que hacerlo hay que escribirlo vamos a empezar con h de menos x que pasa si yo evalúo h de menos x me va a quedar 2 por menos x menos menos x al cuadrado 2 por menos x me va a dar menos 2x y menos x al cuadrado se va a quedar positivo pero por el negativo de afuera va a seguir siendo negativo les pregunto esta función y esta función son iguales no chicos no son iguales muy bien cambian así en un signo nada más este pequeño signo negativo es la diferencia pero ese signo negativo le va a dar otra orientación a mi gráfica por lo tanto por lo tanto no son iguales entonces podemos decir que no es par ya no funcionó entonces potencia par no es sinónimo de función par vamos a intentar contar ahora con la función impar a ver si multiplicamos por menos a la función h de x nos quedaría menos 2x menos x cuadrada y esto nos daría como resultado menos 2x más x cuadrada les pregunto esta función es igual a la función anterior aquí donde evalué h de menos x son iguales no verdad nuevamente hay un cambio de signo aquí este signo es diferente al que teníamos para el segundo término aquí por lo tanto no es impar listo que vamos a concluir h de x no tiene simetría o no es una función simétrica o no es par ni impar si estamos función impar función par y función que no tiene ningún tipo de simetría ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a geogebra para graficar estas funciones y observar que en efecto la primera es impar la segunda es par y la tercera no tiene ningún tipo de simetría perfecto vamos a introducir nuestra primera función que es f de x igual a x a la quinta más x esta función podemos observar que tiene una simetría con el origen pero no me queda muy claro profesor porque dice que tiene una simetría con el origen vamos a verlo con un trazo auxiliar voy a hacer una línea recta que pase por el origen y que pase por cualquier otro punto pasa por el origen y pasa por cualquier otro punto este otro punto yo lo puedo mover o desplazar este es un punto que me va a servir a mi nada más como para mover la gráfica ahora ya que tengo una línea recta que pasa por el origen voy a encontrar los puntos de intersección entre mi recta y la gráfica que son estos de acá estos dos puntos que acabo de marcar el punto c y el punto d son puntos que se encuentran sobre la función pero que además están sobre la línea recta en teoría en teoría si mi función fuera impar la distancia que hay del punto a al punto c y del punto a al punto d debe ser la misma podemos medir esa distancia gracias a la herramienta de medición pero primero necesito trazar el segmento que va de a hasta c y luego el segmento que va de a hasta d ok para que justamente podamos nosotros tener el valor voy a ocultar su etiqueta voy a ocultar ahora la etiqueta de aquí también y para fines prácticos voy a ocultar esta línea recta puesto que ya este ya tracé digamos los segmentos estos segmentos fíjense que conforme yo voy moviendo esto ya vieron conforme yo voy jugando con el punto b estos segmentos van a ir cambiando van a ir cambiando van a ir cambiando bueno entonces ahora voy a medir la distancia que hay de a a c y la distancia que hay de a a d es la misma o no es la misma 2.19 2.19 indistintamente el punto que yo tome si tomo un punto más cercano dos puntos más cercanos 1.34 1.34 un punto más lejano 2.89 2.89 si podemos observar la simetría de la función respecto del origen a esto se refiere la simetría trazan una línea recta intersectan los puntos y la distancia que hay de este punto al origen y de este otro punto al origen es la misma eso es simetría con el origen de acuerdo ahora vamos a graficar la otra función para que observemos que se cumple la paridad la función g de x era 1 menos x cuarta es correcto muy bien chicos aquí tienen la gráfica de la función g de x la voy a poner otro color ahí la tienen podemos observar justamente la simetría el eje y el eje y justamente es un reflejo del lado izquierdo y del lado derecho es como si fuera un espejito el eje y lo que tengo de este lado está a la misma distancia que lo que tengo del lado derecho es una función completamente simétrica de acuerdo entonces podemos verificar también gráficamente que la función es par como ya lo hicimos analíticamente ok y ahora el último caso era la función 2x menos x cuadrada estoy bien era esta ok chicos aquí la tenemos esta es la gráfica de la función h de x existe una simetría con el origen no hay simetría porque estoy viendo que es completamente diferente o sea no habrá una forma de trazar una línea que pase por el origen y después medir la distancia no va a haber forma si no es simétrica con el origen y mucho menos es simétrica con el eje vertical con el eje vertical ah es algo diferente es que la gráfica tiene un eje de simetría si la gráfica si tiene un eje de simetría la recta x igual a 1 es su eje de simetría pero eso no significa que la función sea par si que la gráfica de la función sea simétrica no significa que la función sea par la simetría o la característica de función par tiene que ser respecto del eje y respecto del eje vertical y la y la característica de que sea impar es que sea simétrica con el origen entonces por más que yo le pueda trazar un eje de simetría a la función a la gráfica de la función eso no va a significar que sea una función par muy bien chicos y con esto ya concluimos este tema de funciones representaciones y características ¿de acuerdo?